ok estamos en directo estamos en directo está todo perfecto estoy vale estoy teniendo complicaciones chicos chicos chicas pueblo presente tengo una complicación de aquí al otro mundo de internet y ha sido y fíjate a esperarme cinco minutos dos minutos y hace que el cable la me ha vuelto a conectar al cable porque he visto que el interno no funciona me va a esperar un ratito porque no quiero continuar con la misión como tal porque si continuo la voy a cagar exacto y yo sé que ahorita me está expectando porque a la final es una tontería que me alguien me esté expectando con sabe que se va a fallar no va a fallar el stream o quien sabe un poco más entonces yo me gustaría mucho comprar una capturadora lo peor es que si tengo el dinero si tengo el dinero pero es como es como que el hecho de que no el hecho de querer más 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 dinero y de ahí ya cuando me sobre comprar pero bueno en fin porque tampoco es que entre mucha gente a mi canal loco entonces sobre todo no entró mucho espectador entonces como que mejorar la calidad para que no entre nadie a la final una persona o dos entiendes no vale la pena entonces digo si entran 17 20 personas 40 personas digo brutal por ustedes mejoró la calidad por ustedes y he hecho muchas cosas pero bueno en fin si mejorado cositas me intereso el micro que antes yo tenía el micro este chafa de el que te viene con el play y antes tenía un samsung estos que son para celular bueno en fin es lo que hay vale estoy esperando un poco yo creo que nos esperamos unos 5 minutitos porque no quiero continuar y es que estoy de aquí si se llega a dañar si voy a cortar el directo nos vemos de aquí hasta que solucione lo del cable LAN que que sabes quien sabe quien sabe cuanto me va a demorar en eso porque si voy a cambiar el cable LAN lo cambio completo me compro uno me compraría uno mucho más veloz porque hay más veloces que yo sé que vienen por colores y cada color significa cada color tiene una velocidad distinta entonces claro eso eso lo averigué otra vez que el cable azul es es como el estándar ¿no? ahí hay un cable naranja que es mucho más veloz si no estoy mal y de ahí hay otro rojo no sé si es más veloz o es un poquito más que el estándar no sé pero dependiendo del color del cable y de la información que tenga en el cable porque te viene la información de cuánto a cuánto va es mejor también cuesta más obviamente pero bueno entonces si voy a cambiar el cable que lo cambio completo ¿no? eso sería todo pero bueno en fin ya ha pasado 4 minutos vamos a continuar con la con la aventura esta o sea es que fíjate ha sido flipante y se llega a cortar pero me voy a cabrear de una manera que de aquí no me vuelves a ver de aquí en una semana loco de aquí en una semana no me vuelves a ver ¿por qué? porque es que tú flipas si me cojo unas cabre yo me cabreo cuando cuando algo es funcionable en un lugar pero en el otro no o sea como he dicho ayer se descontraba cada 5 segundos he cambiado el o sea utilizado el mismo cable para la computadora para la PC y ha funcionado o sea ha agarrado el ha funcionado y yo yo en plan ¿qué ha pasado? como que funciona aquí y en la play no pero bueno en fin cosas de la vida entonces voy y sigo no puedo ir más rápido por si acaso alguien se pregunta ¿por qué no corres? a ver pues chico no puedo chico chica no puedo así está el juego vale como iba comentando anteriormente antes de que todo esto pasara estaba estaba comentando que pues hay juegos en primera persona que hay gente que como que los buguea o algo no sé y dicen que están programados solo para eso para primera persona y que si tú lo ves desde otra perspectiva pues no funciona porque los movimientos son como muy randoms o aleatorios pero que hay juegos que si tienen esto de primera persona segunda persona y tercera persona ya ves GTA es uno que es medio raro pero bueno de vez en cuando se preguntan ¿cómo llegas de este de esta perspectiva? salen memes así pero bueno en fin también hay este juego tiene esa misma dinámica primera primera persona y tercera persona no sé qué diferencia tercera persona sería esto bueno en fin vale viajamos tenemos aquí al señor Stark le voy a decir Stark porque es que tiene la voz de Stark el señor Iron Man loco la leyenda tú dices te flipas entonces vale tenemos que derribar supongo esta zona cuidado cuidado que yo tengo vale explicación vale explicación el nooch de la izquierda que es con el que generalmente te mueves con los personajes y con con el que conduces a veces es sólo para girar sólo para girar así a y dar vueltas el nooch de la derecha es para controlar la nave pero es muy raro porque como no hay un espacio limitado al rato que tú mueves el nooch derecho izquierdo digo se te va toda la mierda es flipante estoy justo detrás seguro que sí para que tú sepas si alguno de ustedes intenta algo lo mato yo mismo de verdad te crees capaz no me llama líder peligro por nada veo una señal de calor debajo de los satélites centrales ahí debería estar el núcleo de energía térmica vale 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 ahí estamos ahí estamos dale 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 vale estamos llegando estamos llegando uy se toca matar a estos satélites toca destruir los satélites como tal supongo boom si si hay una torreta en uno de los satélites cuidado 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 uy el tercero también ya ha caído uy cuidado 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 me están disparando me están disparando vamos dale toda la vuelta ahí estamos ahí estamos ok mira también se puede girar con el L1 super guapo loco Madre mía, me persigue alguien Le voy a dar toda la vuelta Le pego toda la vuelta Y me lo chingo, ahí está, lo tengo, lo tengo Vale, perfecto, seguimos ¿En qué estábamos? En esto Vale, pere Vale, vale, vale Si me choco, no, no me choco, no me choco, no me choco, no me choco No, no me puedo chocar Porque estamos preparadísimos Preparadísimos Para esquivar cualquier fragmento Del Edén, uy Dios Cuidado, cuidado, cuidado Vamos dando la vuelta A ver tú, ¿qué es lo del L1? No sé qué es No tengo ni idea Vale, ya estamos tres Tendremos que eliminar Estos tres de acá Si son tres, ¿no? Si son tres, son tres Vale, vale Yo ahí estoy apuntando Lo más inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero Recibido Sí, lo más inteligente sería Hasta luego, Paco Uy Pero si puedo destruirlo antes Mejor Yo creo eso, ¿no? Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos gente Hay gente, hay gente, hay gente Me cago en todo Yo que no sé manejar aviones No mentira De hecho, por culpa de este juego Es que no sé manejar aviones en GTA, loco Porque aquí no hay límite O sea, aquí no hay una arriba y abajo, loco Por esa tontería a las tres Es que no puedo manejar En GTA Me cago en todo Ah Dios, 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 Dios Cuidado, cuidado, cuidado De hecho, es más No me dejan manejar en GTA aviones, loco Como tal Uy, 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 uy Ay, Dios Ah Me muero, me muero Cuidado, cuidado, cuidado Ah Dios, es que vale, vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Como si no hubiese mañana Uy Uy, ese escombro casi Mami Vale, vale, vale Ahí estamos, ahí estamos Me cago en todo Me cago en el que me está disparando Desgraciado Está dándome vueltas ese desgraciado Que me tiene aquí dando vueltas Vale, vale Le persigo, le persigo, le persigo, le persigo Te tengo, te tengo, maricón Toma, toma Toma por saco Vale Vale, por este juego es que no manejo en GTA, loco Literalmente es por este juego Que en GTA no Aquí yo no aplico leyes Aquí me voy por todo lado y no importa Sí, ya sabemos Vale Que recordad que en el anterior capítulo Pues nos volvimos rebeldes como tal Y Pues pillamos Casi pillamos de hecho Tuvimos que escapar A diestra y siniestra De ese lugar Un poco cochambroso Nos volvimos como En parte rebeldes Porque estamos con los rebeldes En este momento Porque este imperio Corrupto Quería matar a su propia gente Y ahorita los estamos salvando Cago en los tíos estos A ver Vale, vale, vale Está sencillo Uy Dios Muerte, coche, tu madre Vale, vale Ahí estamos Lo tenemos Perfecto Vale, falta uno Falta uno Lo tenemos Lo tenemos Perfecto Uy Por el otro lado Parece que hay gente Vale A ver tú Que me ha dado toda la vuelta Uy Aunque me choco Me exploto Ya me ha pasado otras veces No, pasó una vez Tal vez dos Ahí nomás Y la una fue por accidente Muerto Se nos acercan Cazos enemigos El caza Son más peligrosos Son más rápidos Nos cuesta más destruirlos Que los otros Cuero, cuero El puntito Hay que agarrar Ostra Uy, yo no sabía Que el Pequeñajo este Hacía eso What the fuck Voy, voy, voy De hecho Hay que Escudarlo, ¿no? Hay que ir matando Por gusto No sabía Que tocaba Protegerlo Lo loco No, me acabo De enterar Ahorita Estaba jugando Por gusto Estaba matando Por gusto El almendruco Vale Ahí estamos Muerto Buenísimo Lo tienen tocado Está tocado Está tocado Cuidado Está tocado Vale Tranquilo Tranquilo Que nosotros Te protegemos Uy, su taza Me acabo Se lo van a cargar Se lo cargan Que se lo cargan Se lo cargan Se lo cargan Vale, vale Vale, vale Ahí estamos Perfecto 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 Vale Dele Dele está En peligro Por lo que estoy viendo También Dele está ahí Que No puede más Me acabo No le persigas Que ese Se lo tengo Que escudar A ver Uy Vale Cuidado Toco 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 Oye Ahí he utilizado Una habilidad Que no quería ¿Cuál escudo? Tocaba Destruir un escudo Vale Vale, vale Estos de aquí También hay que Pegarles Como si no Hice mañana Vale, vale Cuidado Están 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 Buenísima Perfecto Los demás Vuelvan Uy Mira Como les hicieron Mierdis Mierdis Por corruptos Destructores Estelar En llamas Mira, mira Como huyen Como ratas Vale Entonces ahorita Vamos a tierra firme Listo Perfecto Tet Palacio real Parece Este palacio De Roma Similar Recuerda Los viejos Tiempos De Assassin's Creed Tendremos que arreglarnos Con water ¿Alguien sabe manejarse Con máquinas? Si, yo Tú vas conmigo Tid tiene un sistema De defensa Algo que podemos usar Para detener al imperio Pero la tormenta Dañó los relés De energía De la ciudad No podemos activar Nada Hasta que estén reparados Repárense Repárenlo Reúnanse En el palacio Al terminar Vale Si, si, si Claro, señora Mi reina Creo que la reina Uy Ostia Cambiamos de personaje Vale Cambiamos de personaje Madre mía A ver Y esto Yo Si Estos Así Anso bombas Así Ostras Vale Ok A ver Que tal me va En primera persona Creo que no tiene En primera persona Si no tiene No tiene No tiene Vale Permiso Permiso Muerto 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 Vale Si no tiene En primera persona Pues me va mejor Uy Wow 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 Ay Ay Dios Pues me va a tocar Apuntar Como si Vale Ok 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 No te desconectes Por favor No te desconectes Por favor Te lo pido No te desconectes Cabrala Solo te lo pido Por favor Déjame terminar El maldito gameplay Déjame terminar El maldito directo Que esto es una serie No es tontería No es cualquier tontería Así que No vengas Con Con lo de Uy se desgraciado Toma chucha Como que no bajar Muerto 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vienen 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 Uy cuidado Uy dios Dios Me muero Me muero Tío 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 De hecho Es más Tengo que ver Como continúa El Este El Directo Loco Me he quedado flipando En colores Uy Vale 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 Ok 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 Muerto Perfecto 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 Vale 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 Lo bueno Es que hemos recuperado El Internet A nada No se desconectado No se desconecte Que el play No se desconecte Por favor Déjame terminar La maldita serie Tranquilo Y en paz Quiero tener tranquilidad Y paz Mental Pues eh Me duermo Duermo Un poco tranquilo Digo No se que como hacer Y este desgraciado Que me quería pegar Me quería pegar El desgraciado Sabiendo combate Ahí como si fuese Como si fuese El dueño De la casa El dueño De la casa Toma Ya Se ha tranquilizado Uy Uy Madre mía Yo digo Ya está Pues me sacaron La mierda Ahí por ahí A ver tú Quien me hizo eso A ver Por acá Por acá Por acá ¿Entonces estos elevadores Proven de energía A toda la ciudad? Eso es Cid no podrá detener Al imperio Hasta que las comunicaciones Estén operativas Otra vez Vale Continuamos Continuamos Yo Yo es que Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Por favor Por favor Déjame Cinco minutos Cinco minutos Quiero comprobar Que todo está bien Otra vez O sea Joder Es decepcionante Va a tocar Comprar otro Cabrillo Loco Pues es que Si sirve Algo tiene El play Loco A ver Tiene play O es el cable La misma Bueno Es que También es que Tiene una posición Totalmente Diferente Vale Si El El Vale El cable La Para mi PC Está abajo Que bueno Que es el mismo cable La mierda Solo que yo Lo Lo muevo Y el play Está arriba Eso es todo Vale Puta madre ¿Qué es esto? No puede ser Vale Maravillosa Jugada Ostras Recuperar Para morir Vale Pero no pasa No pasa Nada Tranquilo Oye ¿Y esto El R1 O que es esto? Es un campo de fuerza Ok Ok Yo me lo he gastado Por probarlo Dale 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 Hijo de puta Te parecemos Rateros Loco Uy A ver Bombardero Bombardero Vente 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 Que nos están haciendo mierdas Buenísima Ok Perfecto 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 Vale Ahí estamos Perfecto Vale Me estoy estresando De una Vale Me estoy estresando De una manera Pero flipante Estoy estresando De una manera Flipante Ya ves tú Ostras Hostia 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 Vale 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 Muerto Vale 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 Yo creo Vale Así es que Estoy muy mal Estoy muy mal Ya me estoy estresando De tanta porquería Estoy estresando De tanta porquería Que está pasando Vale Del sigue con nosotros Perfecto Es como que Ha tenido conversación Con el Jedi Y se ha vuelto O sea Como que Ha funcionado el cerebro Y ha dicho Lo que estamos haciendo Es mal Está mal Bien Ok A puta madre Aquí Aquí hay gente Ha desgraciado Toma Muerto Perfecto 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 A la cabeza A la cabeza A la cabeza siempre Si no A la cabeza A la cabeza Eso Perfecto Perfecto A la cabeza Nos ahorramos mucho tiempo Si le damos a la cabeza Muerto Perfecto Perfecto Muerto Perfecto Vale A la cabeza Otro Ahí está Ahí está Ese que está ahí saliendo Chucha Toma Espera Pégale Pégale Dios Escudo 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 Uy Uy ¿Qué le pasó? Uy Ves Desgraciado No te metas A mi escudo Maricón Ves Dicue De puta Todo está Pasado Uy Me estaba Haciendo Mierdis Muerto Muerto De la cabeza Perfecto Toma Vente Posiciónate En mi escudo Y te mueres Posiciónate En mi escudo Y estás muerto Hijo mío No te puedes posicionar Yo ya les he rodeado Y ahorita Ahorita Yo soy el que Domina Esta zona Soy el dominante De los dominantes Toma Esto es lo que ha pasado Toma Muerto Perfecto Perfecto Otro Otro en la casa Toma Soy yo Somos muy poderosos Toma Vale Creo que ya está Uy Uy Y este Y este otro Ostras Ah Ah Quitaos Quitaos Vale Me los voy a cargar A golpes Toma Jiji Vale 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 Uy Estoy cargando a golpes Toma A la cabeza Vale No identifico a los buenos de los malos Perfecto Buenísima Buenísima Del ha hecho Del ha hecho Del ha hecho Ha hecho La inigualable Vale Y dice que está ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces aquí hijo? Toma Toma Este otro No No lo puedo creer Con lo bien Con lo bien que iba Loco Con lo bien que iba Uff Ha estado emocionante la partida ¿Eh? No Uff Es Del o Del 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 Es Del 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 He dicho Que ha pasado Vale Me gusta Me gusta Me gusta El El sitio En el que me he puesto Antes Vale Perfecto Toma Uy Cuidado Cuidado Vale Cuidado Que ir Estas son mis posiciones ¿Eh? Ya me he acostumbrado A esta A esta zona Y eso es que Cosas buenas Pueden pasar Cosas buenas Cosas malas Cosas del todo Vale Ok Perfecto Todo a la cabeza Así va la cabeza Otro Uy Así que Sal de ahí mierdas Sal de ahí mierdis Escudo Escudeate 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 Uy Cuidado Ostras Casi me cuesta la vida Cuidado Cuidado Vale Ese que viene Cuidado Que el que viene corriendo Es un loco Pillo Pillo Cuidado Ahí estamos Dell está Estoy flipando Que Dell no No avanza Esto me lanza Yo te la devuelvo Viste Hijo del mal Vale en el cuerpo Estableado en el cuerpo Uy Oye aquí me ha aparecido Uno loco Te juro Te juro Te juro Muerto 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 A la cabeza Los que se puede Es que si Los que se puede Le doy en la cabeza Toma A ver A ver A ver Me ibas a pegar Hijo Me ibas a pegar A mi A una dama Como yo Estás loco Hijo A mi me Sabes Siempre me ha costado Darles de cerca A la gente Desde lejos De lejos Puedo ser Máquina Si me concentro Si no Así que pillo Toma ¿Te pones escudito? ¿Qué te estás poniendo escudito? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué te pones escudo? ¿De qué te pones escudo? Del por favor Haz algo Hijo ¿Ya te estamos cubriendo lo suficiente? ¿O no? Ay Es que aquí ha habido uno Y Dell No puede Vale, vale Si ponemos aquí Con Dell Dell Uy Este es el juego del puto Ya, Dell ya Vale Dell está protegido Perfecto Yo voy a estar Un poco desprotegido Pero Vale la pena Muerto Perfecto Otro muerto Perfecto Así avanzamos más rápido Si nadie le toca Ahí estamos Ahí estamos Si nadie le toca a Dell Los cojones Estamos bien Muerto Perfecto Perfecto Ahí estamos Perfecto Vale Ya estamos Perfecto Perfecto Esa es la misión Esa es La actitud Terminamos aquí Tripp ¿Cuál es tu situación? Uff El relevador está Aquí Todos al palacio Dell va a entrar Y a detonar un pulso de iones ¿Pero qué? Antes de la guerra de los iones La reina tomó precauciones Para que Nabu se mantuviera a salvo De ti y las invasiones Un pulso de iones Capaz de anular cualquier amenaza Fuera del palacio Pero eso no creerá Nuestras armas Si estamos en el palacio Los cuerpos imperiales Que dirigen al palacio Resistan todo lo que puedan Palacio, palacio Resistid, resistid Vamos a resistir aquí Todo lo que se pueda Uy, la que ha estado La, uy, la que va Madre mía Cuidado, cuidado, cuidado Uy, se me acaba, se me acaba Se me acaba Casi, casi, casi todo Casi todo pilláis Ese desgraciado Que viene el combate Muerto en la cabeza Perfecto Ahí está En la cabeza Otro En la En la cabeza He dicho Tengo mucha manía Por darle la cabeza Hoy en día Realmente me pasa En fast cry Vale, en la cabeza En la cabeza En la cabeza Uy, cuidado, cuidado Uy, hijo de su madre Hijo del madre Uy, hijo de su madre Loco Casi me he Casi me he matado El retrocedente Me cago en todo Uy Me he confundido De botón Si Yo no me he dado cuenta Que me han abandonado Loco, te juro Toma No enteres No enteres Y mi supervisión Cabeza 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 Quítate Cabeza Perfecto Cabeza 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 Por allá Cabeza Por allá Saquen la cabeza Dios Mierda Ahí es donde Ahí es donde Me han dicho Que me vaya para acá Y no me he dado cuenta Vale, perfecto Vale, ahí es donde Yo saco esto La metrajeta Solo necesito Un disparo Nos tenemos justo encima Retrocedan Retroceden Retroceden Bajo Abajo Aquí Aquí Proteger, proteger el palacio Uy Uy Dios, uy Dios Dale, dale, dale Madre mía eso Espera, espera, ya no sé No sé ni qué estoy haciendo No tengo ni idea, yo estoy disparando Me siento motivado Pues me he metido aquí en el escudo Ganaremos tiempo, pero no mucho Este desgraciado se metió ¿Cómo se metió ese desgraciado? Pues me cargaron a los míos Toma No te acerques Retrocedan, retrocedan, retrocedan Desgraciados Viene la gente Viene la gente Dale, dale, dale Uy, le dieron, le dieron Viste, ¿qué haces aquí? Porque, ¿qué haces aquí? Sí, se nota Ahora sería un buen momento Estoy listo, Atesa Tenemos demasiados soldados en nuestra posición Este cabinante es demasiado Iniciando secuencia de detonación Uy, me he quedado nada de vida, eh Al palacio, al palacio Entra, entra Uy, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no La min... Vámonos Creo que ganamos Así es, señora Y no hay excusa para eso Al verles luchar Queda claro que no solo huyen del Imperio Esto significa algo para ustedes Así es Hemos peleado toda la vida Tardamos demasiado en ver que luchábamos en el lado equivocado Esta guerra aún no termina Nos gustaría ayudarte Claro, si nos dejas La gente como ustedes Es la razón de que la esperanza prevalezca La esperanza es la razón por la que vamos a ganar Bienvenidos a la nueva república Gracias, señora Madre mía, vale, ya estamos Meses más tarde Más naves aparecen Más contendientes tenemos Uy, ahora no somos nosotros Madre mía Han Solo Han Solo El hombre de los hombres El macho de los machos Han Solo Uy, mira El halcón milenario Uy, ya, mucho Parece que he investigado algo Pero no No basta que me pagues la anterior Vamos, sabes que es un buen pagador Que yo sepa no eres bueno para nada ¿Dónde está mi Niki? Chewie está en el halcón El comunicador recibió un impacto en Jomark Ya nunca lo traes por aquí a verme Lo pones nervioso Están tramando algo Cuéntamelo Sabes que siempre me entero de todo Estoy esperando a un insurgente imperial Nos ayudará a liberar a los Wookiees de Kashyyyk ¿Lo has visto? Te lo advierto Si traes al imperio hasta mi puerta Sabes que siempre cubro mis huellas Vamos Ayúdame No sé quién es Pero Ya está Y esta gente suele ponerse La tatadora Ok Me cae bien la vejita Te pica Te debo una Me debes más que eso Han Solo Y no lo olvides Ok Aquí vamos a dejar este capítulo Lo doy ya por El miedo a que se vaya en internet Entonces Suscribíos Deben like Síganme en las redes sociales Y hasta luego Ay nada ¿Y este qué hace? ¿Este puede volar o qué? ¿Y le puedo disparar a ese? ¿No? Bueno Bueno En fin ¿Y le puedo disparar a ese? ¿Y le puedo disparar a ese? ¿Y le puedo disparar a ese?